Los compañeros no han podido trabajar en el CNB, sin embargo, en el CNB nos plasma qué actividades tenemos. En nuestra escuelita es la primera vez que tenemos un form a nivel de escuela, en donde en esta mañana se incluyeron a los niños de segundo a quinto grado, y a los organizadores que son los de sexto, para que ellos también ya estén involucrados, que se puede realizar. Y ojalá pues que lo que realizamos este año con los niños de sexto, se mejore el otro año con los niños que estén nuevamente en el centro. ¿Ha estado un reto trabajar con los niños acá en una comunidad como Shejolán? ¿Muchas dificultades? A pesar de que hay algunas dificultades, como ya lo mencionaban en el foro, algunas participaciones de los padres que a veces ha costado un poquito, pero eso no impide en que nosotros como docentes podamos realizar nuestro trabajo con ellos, ¿verdad? Porque al final nosotros nos debemos de los niños, y los niños se deben a nosotros, ¿verdad? Y depende de nuestra actitud y de nuestro optimismo hacia ellos, ellos también así nos responderán. Pero más que dificultad, considero que es una fortaleza también para mejorar nuestro trabajo diariamente. Se suele hablar del tema del fracaso escolar. ¿Cómo lo percibe usted? ¿Cómo percibe usted ese tema del fracaso escolar aquí a nivel de la escuela? ¿Usted que ha tenido experiencia ya de algunos años en Shejolón? Pues, considero que el fracaso escolar ha sido, más que todo, en no poder seguir estudiando. Lamentablemente los niños quisieran seguir estudiando más allá de sexto, primaria, pero sabemos que las condiciones económicas, condiciones también y factores que influyen de lejanía, de los institutos o instituciones que dan y ofrecen los básicos para ellos, ha dificultado también. Entonces, tal vez para algunos niños sea un fracaso porque se trunca el sueño que ellos quieren lograr en el futuro, pero también considero que esto ayudaría bastante también para que las instituciones, para que el gobierno vea también de que también queremos un desarrollo para los niños del área rural, no solo para el área urbana. Señor, es un gusto. Muchas gracias.